Desde el cementerio de Luca, donde prevalece el estilo Liberty o Floreale, tal como se le dice a la Arnubaca en Italia, sin duda una de las tumbas más destacadas es la de la familia Lombardi y Brana, ¿no? Donde se ve el uso del mármol de la vecina región, provincia de Massa Carrara. A pesar de estar en Luca, estamos muy cerca de Pietrasanta, de Carrara. Y en el cementerio monumental de Luca, como dijimos, vemos firmas muy importantes de escultores como Lucchesi, donde se enfocan en este estilo Arnubo italiano, donde prevalece lo vegetal, la forma curva, ¿no? La mayoría de los monumentos son de principios del siglo XX y se destacan porque tienen ese estado de éxtasis. Más que del dramatismo romántico, vemos un estado de éxtasis místico, ¿no? Donde no se ve tanto el dolor, sino que hay una mirada perdida en lo infinito. Eso es lo que diferencia un poco al estilo Floreale o Liberty en la escultura funeraria del romanticismo del siglo XIX. Bueno, vamos a seguir recorriendo. El cementerio se encuentra cerca de la puerta de Santa María en Luca. El acceso al cementerio ya nos sorprende con tres templetes de estilo neoclásico. Como decíamos, el estilo Liberty o Floreale italiano abunda aquí en Luca. Lucchesi es uno de los escultores que tiene más monumentos. Y en general, estos monumentos arnubó italianos, digamos, son de 1900, 1901, 1905. Más monumentos floreales. Y un inusual trabajo en madera en estas puertas, no talla en madera, entrando a una capilla privada. Franceschi es uno de los escultores que venimos viendo. Y aquí esta alegoría a un industrial, probablemente. Una tipología de los cementerios italianos del siglo XIX es este sistema de galerías peristilas que encontramos delineando los distintos sectores. Colección de medallones con los notables de Luca. Cerámica estilo del taller de los de la Arovia. Entramos en la parte de los monumentos de la época del fascismo. Y también de la segunda mitad del siglo XX. Y al fondo vemos un monumento brutalista, que es el monumento a los caídos por la patria. De hormigón armado y con escultura abstracta orgánica. Un monumento a una familia judía italiana. Y a las víctimas de los nazis. Monumento a la estética de Giacometti. El arte contemporáneo en Italia, en el arte funerario, está presente. Con esculturas academicistas, como esta que estamos viendo. De los años 60. Y otra de los años 60, que tiene más que ver con ese expresionismo abstracto de la posguerra. ¡Esculturas! Haciendo un discurso. ¡Esculturas!